Elecciones 2018 Cobertura Especial Con el propósito de detectar irregularidades y el desvío de recursos públicos, el Instituto Nacional Electoral y la Auditoría Superior de la Federación firmaron un convenio para fortalecer las funciones de fiscalización. Estamos ante la elección más grande de la historia, pues, y en el INE hemos venido trabajando también para que sea la más fiscalizada de las que hayamos tenido. Estoy convencido que el convenio que hoy firmamos contribuirá a la rendición de cuentas de quienes compiten por los poderes públicos y que ayudará a inhibir conductas parciales e ilícitas de quienes quieran ejercer recursos públicos e incidir con ello en el curso de las elecciones y, en general, en el funcionamiento de la democracia. Estoy plenamente convencido de que esta acción conjunta, esta identificación de irregularidades, su prevención y la eventual medida correctiva, es un instrumento eficaz para fortalecer la gobernanza y la lucha contra la corrupción. A partir de este convenio, el INE y la Auditoría Superior se coordinarán para que, en caso de detectar irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que no sean de su competencia, remitan la información y el expediente respectivo para perseguir y sancionar conductas que pretendan vulnerar el marco legal vigente o desviar recursos públicos. Las capacidades fiscalizadoras e investigadoras del INE y la Auditoría Superior de la Federación se complementarán y robusterecerán mutuamente. Cuente, señor auditor, con nuestro compromiso y nuestra convicción profunda de que la lucha contra la corrupción no es un asunto para alegar a la próxima generación. Notimex